La triste historia real del hombre verde. ¿Las leyendas se pueden convertir en realidad? En este caso hay que responder con un sí. La historia del hombre verde. Aquel hombre que fue alcanzado por un rayo y perdió gran cantidad de partes de su cuerpo. Es una de las leyendas más populares que se cuentan por todo el mundo, pero esto sí ocurrió de verdad. La historia que comentaré a continuación se trata de Ray Robinson, un niño que por un accidente perdió un brazo, una oreja, ambos ojos y la nariz, y dejó parte de su cuerpo y sobre todo su rostro tremendamente desfigurado. ¿Quieres saber qué pasó con él y conocer más de este relato? Veamos a continuación. Como en todas las historias fantásticas hay un relato oficial y una leyenda en la que ha ido trocando, y en ocasiones no está de todo claro en qué punto de la realidad comenzó a ser ficción. De acuerdo con la leyenda urbana, Ray era un desafortunado trabajador de la empresa de energía del área de Pittsburgh, que fue alcanzado por un relámpago, o en su defecto, por una inmensa descarga de producto de una mala conexión eléctrica. El hombre murió, pero dejó su alma en la tierra, que fue que adoptaría la forma de su cuerpo desfigurado tras el accidente. Su espectro comenzó entonces a recorrer los caminos aledaños en las noches. Carecía de brazos, ojos y nariz, y su boca era apenas un agujero a medio abrirse. En cambio tenía protuberancias en la cara, un agujero en la mejilla y un extraño resplandor verdoso, lo que lo llevó a que se llamara el hombre verde. Esta leyenda se volvió increíblemente popular en la región hacia los años ochentas y noventas. Sin embargo, pocos de los jóvenes que se deleitaban con el terror que el relato incitaba, consideraban que la historia tuviese algo de cierto. Sin embargo, así era. Todo había comenzado con el dramático accidente de un niño en 1918 o 19. Parte de la historia la que involucraba el accidente era verídica. El error estaba en el personaje y en su supuesta muerte. Raimundo Robison no era un trabajador de la planta de energía. Era apenas un niño cuando ocurrió el accidente, en 1918 o 19, cuando el pequeño tenía apenas 8 años de edad. Se aventuró en un árbol con la intención de verte cerca el nido de unos pájaros. El niño no se dio cuenta del peligro de la cercanía de las líneas eléctricas y sufrió una tremenda descarga que lo dejó inconsciente e hizo que cayera del árbol. El resultado fue completamente desgarrador. El accidente lo llevó a perder un brazo, una oreja, ambos ojos y la nariz, dejando su cuerpo y sobre todo su rostro tremendamente desfigurado. Los médicos pensaban que no sobreviviría, pero Ray, desafiando los dictámenes, logró salir adelante. Apenas un año antes, otro niño había muerto a causa de un accidente prácticamente idéntico. Lo que siguió es uno de los relatos más inspiradores que se conocen. Pese a su horrible malformación y haber quedado ciego, Ray llevó una vida relativamente normal, dedicándose a la fabricación de artesanías y principalmente al trabajo de cuero. Sus billeteras y correas le ganaron relativamente fama, pero serían sus reconocidas caminatas nocturnas las que le convertirían verdaderamente en una leyenda. Una de las actividades favoritas de Ray era precisamente salir en caminatas nocturnas. Normalmente no aparecía de día para evitar el horror público, pero acostumbraba a aventurarse en las noches. Únicamente con una vara para esquivar los árboles, es fácil imaginar el efecto que su presencia tenía en los desaventurados curiosos que casualmente daban con él en la noche llena de neblina. Pronto comenzó a ganar fama, aunque algunos lo buscaban para lastimarlo, otros lo hacían con la sincera intención de conocerlo. Y normalmente intercambiaban una foto o una conversación por cigarrillos y cerveza. Ni los molestos maleantes ni varios accidentes, incluyendo un par de choques con su auto. Hicieron que Ray deshiciera de sus caminatas nocturnas. Con el tiempo, sin embargo, la vejez lo obligó a recluirse y moriría en 1985 a la edad de 74 años. Resulta curioso cómo muchos niños crecieron, horrorizados ante la leyenda del hombre verde. Al preguntar a sus padres, escucharían esta respuesta, yo lo conocí, era una persona buena. Lamentablemente la leyenda trocó hacia otro macabro que jamás existió en realidad. Ah, y el hombre no era verde. No se sabe de dónde se originó esa parte. No se sabe de dónde se originó esa parte. Ah, y el hombre no era verde. 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 Ah, y